La recuperación ponderal después de un tratamiento en el que se consigue una reducción de peso significativa es algo frecuente. Es decir, que los pacientes deben conocer que esta es una evolución casi, diría yo, natural y que se debe a los mecanismos de reajuste del organismo para tratar de recuperar el peso perdido. Esto también puede suceder en los pacientes que son operados de cirugía bariátrica, donde la reducción ponderal es mucho más significativa, la posibilidad de mantener el peso perdido también es mayor que el tratamiento convencional, pero a pesar de todo, a partir de los 3, 4, 5 años de la cirugía, se puede producir en un porcentaje significativo, de un 30 a 35% de los casos, un aumento de peso significativo. Para evitar esto es fundamental seguir las recomendaciones relacionadas con el comportamiento saludable, el comportamiento en términos de actividad física de una alimentación razonable, lógicamente, el comportamiento evitando el estrés, el comportamiento tratando de evitar aquellos medicamentos que puedan facilitar el aumento de peso, esto es extraordinariamente importante, y en algunos casos puede estar indicada la administración de tratamiento farmacológico, e incluso en casos muy, muy, muy seleccionados puede estar indicada la reintervención quirúrgica en el caso de que el paciente haya sido intervenido previamente de cirugía bariátrica.